hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos acá en nuestra cocina porque tenemos una nueva sección que se llama spanishland school cocina súper creativo no y es que varios de ustedes nos han pedido que hagamos vídeos de cocina y eso es lo que vamos a hacer ahora en esta sección hoy nos está acompañando acá mi mamá hola a todos mi nombre es rubiela soy la mamá de miguel y andrea ella es la que va a estar encargada de esta sección y les va a estar enseñando a ustedes varias recetas colombianas entonces además de aprender a cocinar como lo hacemos acá también van a mejorar su español el día de hoy vamos a hacer unas deliciosas arepas de queso son muy típicas aquí de nuestra región así que les invito a disfrutar de esta deliciosa receta bueno mami qué necesitamos para hacer estas deliciosas arepas miguel realmente esta receta es muy sencilla solo necesitamos cinco ingredientes harina queso sal agua y mantequilla nada más bueno entonces manos a la obra vamos a preparar nuestras deliciosas arepas para eso necesitamos tener un recipiente lo suficientemente grande para hacer nuestra preparación puede ser cuadrado redondo o como lo prefiera como tenemos una taza de harina entonces vamos a agregar taza y cuarto de agua es lo primero que vamos a hacer agregamos nuestra agua en el recipiente ya tenemos una taza ahora vamos a agregar un cuartico de taza más listo luego vamos a agregar nuestro queso el queso debe estar rallado entonces lo vamos a agregar en el agua listo lo esparcimos en el agua agregamos sal al gusto una cucharadita de sal cada uno como quiera agrega su sal de acuerdo como le guste y lo vamos a revolver de tal manera que quede todo compacto ahora voy a agregar la harina la colocamos toda y vamos a revolver ya vamos a usar una cuchara un poco más grande para revolver y la vamos a dejar vamos a colocar acá durante unos 5 minutos para que el agua se absorba bien en toda la harina entonces esperamos 5 minutos mientras esperamos los 5 minutos vamos a colocar a calentar nuestro sartén lo dejamos a fuego lento de tal manera que se caliente despacio y cuando estén listas nuestras arepas ya las podamos echar a asar bueno entonces ya dejamos nuestra harina reposar los 5 minutos ahora vamos a amasar la con las manos debemos tener en cuenta que las manos deben estar muy limpias bien lavadas porque las vamos a meter en la harina entonces vamos a amasar nuestra harina revisamos si de pronto nos quedó un poquito falta de agua pues le agregamos más pero aquí estamos viendo que el agua fue perfecta que ya está quedando suave debemos mirar que la masa quede muy suave debemos mirar que la masa quede muy suave amasarla muy bien que no nos vaya a quedar ningún ninguna bolita ningún grumo sino que esté toda muy suave bueno hemos terminado ya está lista nuestra harina ya está bien suave entonces ahora vamos a empezar a moldear nuestras arepas para eso vamos a tomar una porción de harina la vamos a formar como una bolita y luego en nuestra mano podemos hacerla de este modo vamos a tratar de que no quede muy gruesa tampoco muy delgada y ahí tenemos nuestra primera arepa si de pronto se nos dificulta hacerla en la mano también podemos hacer nuestra bolita la colocamos yo la coloque sobre esta tablita un plástico para que no se pegue y la podemos con la palma de la mano aplastar y también nos va a quedar redondita entonces la podemos redondear y nos queda también bien bonita redondita y la podemos coger así y ya nos queda lista también ahora vamos a agregar mantequilla a nuestro sartén para lubricarlo y así las arepitas no se peguen y nos queden más doraditas y vamos a agregarlas para que se doren debemos dorarlas a fuego medio para que queden bien asadas por dentro ahí como tienen la mantequilla las podemos mover las podemos acomodar y vamos a subir un poquito el fuego para que nos quede a fuego lento y esperamos a que doren bueno ya es hora de voltear nuestras arepas como ven quedaron muy doraditas muy bonitas entonces esperamos que doren por el otro lado una vez que están doraditas por ambos lados bien doraditas las vamos a abrir podemos utilizar un cuchillo las abrimos por la mitad y vamos a agregar una porción de queso que ya tengo tajado y cerramos ya las tenemos acá y así hacemos con cada una ahora las colocamos otro ratico en la sartén para que el queso se funda y nuestras arepas queden más sabrosas bueno amigos así han quedado nuestras arepas déjenos un comentario de cómo les pareció esta receta no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal nos vemos en una próxima receta chao 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 Gracias.